Hola amor, quería decirte que no paro de pensar en vos, te envío un par de mensajes y no me contestas, solo quería decirte que... ¡Ven, macho! Llegados a la hora de charlar, no quiero estar confundido, pero tenemos que hablar Sé que fue prohibido, que sin duda fue el destino, pero lo tenemos que aprovechar Me en ti me enamoré, creo que tú también, sé que quieres tu marido y yo mi mujer Aunque mucho pensé, que podría suceder, sé que es una locura lo que quiero proponer Escaparme contigo, sentir que estoy vivo cuando hacemos el amor Escaparme contigo, y ser el bandido que te robe el corazón Sentirnos piel a piel, sin importar lo que, lo que pueda suceder Y al lado tuyo envejecer, y al amanecer, después del placer Abrazamos y detener el reloj Escapémonos juntos No dejemos que el miedo nos saque de raíz El deseo, el amor, esas ganas de reír Piensa en un momento, y a veces es violento, y a un lado vuelves a sonreír Sé que hay mucho juego, pero yo no estoy ciego Quiero vivir mi vida entera junto a ti Y mucho pensé, que podría suceder Sé que es una locura lo que quiero proponer Escaparme contigo, y ser el bandido que te robe el corazón Sentirnos piel a piel, sin importar lo que, lo que pueda suceder Y al lado tuyo envejecer, y al amanecer, después del placer Abrazamos y detener el reloj Escapémonos juntos Escaparme contigo, sentir que estoy vivo, conocemos el amor Escaparme contigo, y ser el bandido que te robe el corazón Sentirnos piel a piel, sin importar lo que, lo que pueda suceder Y al lado tuyo envejecer, y al amanecer, después del placer Abrazamos y detener el reloj Escapémonos juntos Me dejaste ir con el alma herida, con el corazón hecho pedazos Nunca imaginé, que pudo ser, que nuestra relación quebró Trataste de explicar lo imposible Hasta que quebraste en llantos No pierdas el tiempo, no me agastes palabras No te escucho cuando hablas, no te creo que me amas Baby, don't cry No intentes remediarlo, no hay caso de intentarlo, amor Ya pasé por esto antes, intento aliviar mi corazón Baby, don't cry No gastes tu memoria, es el fin de la historia, mi amor Tú sabes que no miento, me cansé de la ignorancia y del dolor No gastes tu memoria, es el fin de la historia, mi amor Ya pasé por esto antes, intento aliviar mi corazón Baby, don't cry No gastes tu memoria, es el fin de la historia, mi amor Tú sabes que no miento, me cansé de la ignorancia y del dolor El macho Escaparme contigo Sentir que estoy vivo, conocemos el amor Escaparme contigo Y ser el bandido que te robe el corazón Sentirnos piel a piel, sin importar lo que Lo que pueda suceder y al lado tuyo envejecer Y al amanecer, deporte el placer Abrazarnos y detener el reloj Escapémonos juntos Escapémonos juntos Y ser el bandido que te vuelves a sonreír Sé que hay mucho juego, pero yo no estoy ciego Quiero vivir mi vida entera junto a ti Quiero vivir mi vida entera junto a ti Quiero mucho pensar, que podría suceder Sé que es una locura lo que quiero proponer Escaparme contigo Escaparme contigo Quiero que te robe el corazón Sentirnos piel a piel, sin importar lo que Lo que pueda suceder y al lado tuyo envejecer Y al amanecer, deporte el placer Abrazarnos y detener el reloj Escapémonos juntos Muchas gracias a la gente de Pasión de Sábado A toda la gente presente Bendiciones para el lado del corazón Plana Artística Allá hago producciones El Macho Y los aplausos